El manejo de los pacientes valvulares en 2022 supone un reto diagnóstico y terapéutico importante. Desde el punto de vista diagnóstico tenemos diferentes exploraciones complementarias para elegir el momento óptimo de la cirugía. Tenemos tanto la ecocardiografía, los biomarcadores, la resonancia magnética y el ecodestrés con el fin de encontrar el momento óptimo para tratar a estos pacientes. Desde el punto de vista del tratamiento tenemos también diferentes opciones para intentar optimizar el tratamiento quirúrgico antes de tener disfunción ventricular que exista remodelado ventricular excesivo o que tenga el paciente síntomas importantes. Y finalmente desde el punto de vista terapéutico también tenemos diferentes opciones al tratamiento quirúrgico convencional. Se han desarrollado toda una serie de terapias percutáneas que lo que van a hacer es disminuir el riesgo quirúrgico del paciente o proponerse como alternativas en caso de riesgo quirúrgico excesivo. Todo ello debe ser gestionado por un equipo, por un Heart Team experto en lesiones valvulares para manejar a estos pacientes.